¿No tienen otro tema de conversación? Geraldine Bazán no quiere que se le siga relacionando con Gabriel Soto y estos son los detalles que da acerca de su nuevo romance. Esto es el Muro de la Fama, bienvenidos y aquí te daremos todos los detalles. Y es que ya se han cumplido dos años, el 8 de octubre del 2020, desde que se divorciaron Gabriel Soto y Geraldine. Entonces en el aeropuerto se le preguntaron cosas como ¿Qué opinaba de que estuvieran las niñas ahorita con Irina Baeva conviviendo en Acapulco? ¿Qué opinaba de que su nuevo romance no fuera avalado por Gabriel Soto y que estuviera en contra? Las palabras de ella lo mencionan todo. Pues ¿me ves preocupada? No, no. No, para nada. No, la verdad es que muy bien, estoy llevando la cuarentena como debe ser, muy tranquila. Le vale gorro, amigos. Le vale gorro si sus hijas están conviviendo con Irina. No, no, tal vez no le pone tan contenta. Pero ella dice que quiere que solo se enfoquen ya en su vida. Que por favor saquen a Gabriel Soto de sus preguntas. Literal, amigos. Puso un hasta aquí a cada uno de la prensa. Geraldine Bazán pidió encarecidamente Dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tienen nada que ver en mi vida. Por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas, ni décimas. O sea, mi vida soy yo. Dejen de involucrarme. Yo creo que mi vida personal no le incumbe a Gabriel Soto. Así como su vida personal no es de mi interés. Cada quien lleva su vida. No tenemos nada que ver a nivel personal. Yo respeto su vida. Él me respeta a mí. Y ya no voy a hablar más de eso. Ya no quiere, amigos. Ya no quiere nada tener que la involucre con él. Lo único que quedan son sus hijas. Y eso pues no se puede echar para atrás, ¿verdad? Y es que ella ha intentado ya nuevas relaciones. Igual hace un año anduvo con un tipo llamado Santiago. Y pues bueno, después no funcionó. Dijo que terminaron ambas partes pues bien, en amor, en respeto y todo. Y ahorita lo está volviendo a intentar con alguien que se supone que es un vividor, un mentiroso, un mujeriego. Y los únicos elogios que tiene él para ella es que huele súper rico y que viste súper bien y que está guapísima. O sea, no hay un interés de por medio en saber qué hay en la profundidad de su corazón o qué le gusta a Geraldine o no. No, solamente está saliendo con alguien guapérrima y pues que es actriz. Es todo lo que le importa. Entonces la gente ya le ha dicho, hey, cuidadito con ese hombre. Gabriel Soto le dijo, cuidado, no me lo lleves a la casa tampoco. Pero a Geraldine ya no le importa. Tú ya no te puedes meter en mi vida aunque tú pagues el lugar en donde vivo. Lo siento, Gabriel Soto. Y bueno, actualmente Gabriel e Irina igual tienen su rollo por ahí. Irina se tuvo que regresar de Nueva York. Para cuidar a Gabriel Soto para que no se repitiera la historia que se sigue repitiendo y repitiendo. Porque aquí el mujeriego es Gabriel Soto y viene y se queja de otro. No, amigo. Al final Geraldine cree que está tomando las decisiones adecuadas en su vida. Ella puede probar con quien quiera. Ella oficialmente está divorciada desde el 8 de octubre del 2018. Así que está libre. No puede estar involucrada en cuestiones de ¿y qué piensa tu ex? Como la chiquis Rivera que todavía no se ha divorciado oficialmente. Y pues bueno, ahí todavía está involucrada. Pero Geraldine ahorita está como la Ninel Conde. Con los ojos cerrados iré tras este cuate que me encanta. Pero todavía no les daré detalles ni a ninguno de la prensa. Todavía es muy privado. Y siempre ha manejado su vida romántica demasiado privada. Excepto el lado de Gabriel Soto. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!